En esta ocasión les vamos a hablar acerca del por qué hacer montañismo, qué es eso que nos lleva a la montaña, que a pesar de pasar fríos, a pesar de pasar hambre, a pesar de pasar grandes peligros, qué es eso que te lleva nuevamente a ir hacia la montaña, qué es eso que te jala, qué es lo que te impulsa a dar los últimos pasos para poder llegar a la cumbre, que a pesar del gran cansancio lo sigues intentando y llegas. En esta ocasión me está acompañando un compañero y el buen amigo de excursiones, Bambino, y le quiero empezar preguntando a Bambino, ¿qué es lo que te lleva a la montaña? O sea, a pesar de los peligros, a pesar de que has sufrido tormentas de granizo, a pesar de que has pasado hambres, fríos, ¿qué es eso que te motiva a querer ir? Lo que más me motiva a querer seguir en esta onda de las montañas y así es la adrenalina. Toda la adrenalina que descargas al pasar el hambre, al pasar frío, tormentas de granizo, todo eso es al principio como que lo sientes así, así como que malo y muchas ideas pasan por tu mente y dices, ¿por qué estoy aquí? Si podía estar viendo un DVD, pero estás aquí, estás en ese momento y tienes que sobrevivir. Es esa como sentir, pensar y decir, tengo que sobrevivir, ya estoy aquí. Y todo eso genera en nosotros una descarga así como de adrenalina, lo que nos permite emoción. Nos da emoción y nos da así como que la fuerza para seguir adelante. Y lo que... y después, bueno, después de que llegamos a la cima y cuando se acaba todo esto, esa misma, al momento de recordar todo lo que viviste, vuelves a sentir ese deseo de volver a estar ahí, de volver a vivir eso. Claro, cada vuelta, aunque sea la misma montaña, son aventuras distintas. Cada visita a una montaña es distinta una de la otra. Ah, excelente. Sí, como nos dice Bambino, son experiencias. Lo que yo puedo ver es que la... la... digamos que la recompensa es mayor al sacrificio que haces cuando vas a la montaña. Tu recompensa no es material, no tienes nada, no le estás ganando a nadie, te estás ganando a ti mismo. Estás luchando por llegar a la cumbre, que a fin de cuentas no tiene nada... Nada, digamos, nada en especial, como lo puedo decir, pero aún así es un sentimiento que tú tienes al poder conquistar esa cumbre, que te lleva a dar hasta el último paso para poder conquistarla. Hay varios riesgos dentro de la montaña. Por ejemplo, en una montaña nevada, que hay varias partes, por ejemplo, aquí en México, que son el Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba, hay grandes peligros. Tú vas, este... vas encordado con otra persona y todo el tiempo tienes que ir cuidando del otro y el otro tiene que ir cuidando de ti, porque van amarrados. Entonces, si uno se cae, el otro se tiene que anclar rápidamente, porque si no se cae, pues él se cae y te jala y los dos se mueren. O sea, este... es algo que se tiene que hacer con... Llegas a tener varios peligros, llega a ser difícil, pero aún así, a pesar de todo eso, la recompensa termina siendo más que los sacrificios que se hacen. Claro, dependiendo siempre de varias cosas. Así es, Luis. Aparte de todos los sacrificios que puedes hacer para lograr subir a la montaña, sientes al final un gran cansancio, aparte satisfacción. Dices, llegué a la montaña. Y lo más importante, estás tú con la montaña, en donde tú tienes que sobrevivir. Y al intentar sobrevivir, se lleva un tipo de conexión en donde te conectas con la naturaleza. Te olvidas de toda la sociedad, de todo el mundo, para conectarte con la naturaleza. Por eso digo que estás tú y la montaña. Ahora, ¿quién será más fuerte? Tú tienes que sobrevivir. Así es, así son las aventuras en la montaña. Así yo veo las aventuras, es mi percepción. Sí, cada montaña es una aventura diferente. Cada que vas, es un sacrificio diferente. Y yo puedo decir que a nivel de sacrificio, es el nivel de tu recompensa. Por ejemplo, en nuestra última aventura en el Nevado de Colima, Bambini y yo fuimos con otro compañero, Andy Boy. Tuvimos una tormenta de granizo y demás. Y fue de las veces más duras que hemos tenido en el Nevado. Y aún así, yo creo que es de las veces con las que más entusiasmo salimos para querer regresar. A pesar de todo lo que nos pasó en esta última aventura, como ya lo dice Luis, estuvimos junto a una tormenta eléctrica. El volcán de Colima tenía actividad. Nos granizó, así superpasado. Y la parte de que nos llovió cuando íbamos subiendo. Nos perdimos. Estábamos empapados, nos perdimos. O sea, fue la, fue la, todo esto nos cayó, nos cayó y pudimos haber terminado así devastados. Pero al final, nos sentimos completamente felices, satisfechos y tenemos ganas de volver a ir de hecho. Y vivir una aventura como esa, o incluso mejor. Sí, como les volví a decir, cada aventura tiene su sacrificio y cada sacrificio tiene su recompensa. Y ese es el motivo por el cual nosotros hacemos alpinismo. Porque a pesar de que siempre exista un sacrificio, la recompensa va a ser mayor. Y no necesariamente la recompensa tiene que ser material o con algún reconocimiento. La recompensa te la irás tú mismo. Y pues gracias. Con esto cerramos este video para la materia de comunicación oral y escrita. Yo soy Luis Miguel García José Juárez. Él es nuestro compañero José Luis Escobedo. Su servidor. Bambino. Muchas gracias. Nos vemos.